El 29 de abril se celebra el Día Internacional de la Danza y Punta Arenas fue escogida como la sede nacional para su celebración, que se realizará entre el 27 y el 29 de abril. Exponentes de la disciplina y la Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio dieron a conocer el programa de actividades que incluye una muestra artística muy variada y para todos los gustos. Queremos invitarlos cordialmente a toda la comunidad a participar en los talleres que son gratuitos, entradas liberadas, pero la idea es una instancia formativa para que aquellas personas que quizás no tienen acceso todos los días puedan participar con nosotros en esta actividad. Pero más que nada la invitación está abierta para ser partícipe de esta feria, la idea es innovar un poco con respecto a lo que está sucediendo a nivel nacional, nos ganamos una licitación que hoy día propone la Patagonia como sede nacional y el trabajo de todos los compañeros nomás que hemos estado desde febrero trabajando con esta iniciativa para abrirlo a la comunidad y que todos sean participes. Entre las actividades habrá una amplia feria de danza independencia del Instituto Superior de Comercio INSUCO, clases magistrales con expertos y reconocidos en la materia, talleres en los que se destaca Tagoberto Huerta, el primer bailarín profesional sordo del país, entre otras. Esta es la amplia oferta de iniciativas de acceso gratuito a toda la comunidad. Danzas típicas, danzas migrantes, danza urbana, folclor, flamenco, va a ser una visión bastante cosmopolita de la danza. Voy a traer lo que son mis raíces árabes y mis raíces venezolanas a través de muestras y de clases abiertas también. En lugar de irse al mall, vengan a disfrutar de esta gran celebración en la que Magallanes va a ser sede nacional. La celebración pondrá en movimiento a 13 compañías con más de 20 representaciones y 18 talleres. Para inscribirse y participar de los eventos o conocer más información sobre la programación, puede llamar al teléfono 61-261-4458.